Bienvenidos al canal, bienvenidos a Supermarket Simulator y bienvenidos a otro episodio más en el canal Les recuerdo gente que todos los días hacemos videos y además de eso quería avisarles de que ustedes están viendo Nada más y nada menos el video con anticipación si sos suscriptor del canal Por tan solo 15 pesos, si, escucharon bien, por tan solo 15 pesos se pueden suscribir al canal Y pueden digamos ver los videos antes de tiempo, es una cosa de locos Obviamente ya teníamos ese sistema pero nunca lo había dicho así públicamente Y ayuda un montonazo a que podamos seguir solventando el canal, podamos ir comprando más juegos y demás Así que bueno, empezamos un nuevo día Hoy tenemos que comprar unos productos, a ver que tenemos que comprar De la pimienta para afuera Vamos a buscar Ah, no, estábamos tan mal entonces, mira Sandwich Estamos bastante bien Esta cajita, no No está tan mal la tienda, mira, está bastante llenita hoy Así que nada gente, se vienen cositas interesantes en la serie Hoy es un episodio corto Pero bueno, no tengo tanto tiempo como para grabar Y además quiero darle exclusividad a la gente Que suscribe al canal Y puede ver los videos Antes de tiempo A ver, colocamos acá las cervezas Tenemos ahora mismo 187 dólares Me matan las cajas que están en el cielo, amigos Zarpados Colocamos acá abajo 600 dólares 700 Compramos estos productos Se puede comprar, ¿no? Sí Arramos rápido este, puede ir por mi acá abajo 1.000 dólares Ya, en serio Hay que pagar deudas Así que ahora vemos eso Oh, mira como ganamos plata enseguida Oh, mira como ganamos plata enseguida 1.000 dólares 1.000 dólares 5.000 dólares Y ahora tenemos que pagar 700 dólares ya tenemos, mira que locura que locura que locura lo que tenemos de dinero a ver va a ser un poco complicado llegar a esa meta, pero vamos a comprar todos en lo posible ahora chequemos bien lo que tenemos que pagar de deudas porque no tengo ni idea y no quiero tener ese interés famoso compro estas dos y nos falta la pizza para abajo a ver, vamos a ver la computadora ah, ves 325 que lo pagamos enseguida listo, ya pagamos las deudas de las que tenemos que pagar y ahora si juntamos plata pagamos el pedido ese de 6 que serían estas 3 cosas y estas 6 que nos quedan ahora ya tenemos 109 dólares pagamos esto lo compramos y esto lo dejamos para mañana total mañana tenemos plata suficiente para eso 1.200 dólares 1.400 venimos muy bien mucho mejor mucho mejor lo que uno piensa mios hola 1.200 2.000 dólares 2.000 dólares 2.000 dólares 2.300 2.300 2.300 2.300 no unimos tan mal amigos no unimos tan mal porque si tenemos 2.500 dólares y todavía no terminó el día es muy factible que termine el día con casi 3k no unimos tan mal no unimos tan mal no unimos tan mal que termine el día que termine el día en el día de la fecha y son buenísimos para nosotros bueno 2.500 dólares terminamos el día de hoy vamos a iniciar un nuevo día amigos open y compran lo que más de 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 no unimos tan mal aceite de oliva ¿no? ya ves hoy tengo que pagar 120 y 325 dólares facilito hoy en día es muy fácil de unirse al plata ahora mismo tenemos 250 dólares imagínense imagínense lo bien que venimos hoy bueno si ya pagamos ese pedido que queremos hacer un saludo El espumante vamos a poner este. $15.90 está perfecto eso. $708 compramos esto miren la plata que tenemos amigos. ¿Dónde iba acá? Estamos llenos de esto. $611. $611. Amigos, como animo. Venimos volando en dinero. $511. $511. $1,000. Amigos, miren el dinero que tenemos. Vamos. Agarramos esto. Ponemos esto aquí. Ahora mismo tenemos $450. $511. $511. $511. $511. $511. $511. $511. $511. $511. Vamos a llevar como a 2k o 3k de dinero 1.300 1.600 Esto creo que habla Sí, vamos a llevar como a 3k news 3k normalmente pagando las deudas Esto es mañana Nos quedan 57 pagos pendientes Todavía ¿Cómo pagaría esta deuda? Takate, pedimos una Pero no lo voy a hacer Me llamó a poder pagar todo esto Estoy segurísimo de eso No, no llamo a 3k, ¿no? No O sí Y vos quedas una persona sola ¿Ves? Bueno amigos, fuera de bromas Hicimos un muy buen día Muy buen día 2.100 dólares Vamos a comprar todo lo que dé Esto 1 y esto 1 Compramos un montón, miren Y esto es donde llegamos, gente Así que nada amigos Terminamos el episodio por acá Gracias a todos por el apoyo Y nos vemos mañana En un nuevo episodio de la serie Ya sé que es video cortito hoy Pero bueno Si no, no me dan los tiempos para sacarlo Y además Por el tema de la exclusividad Con los suscriptores de paga Así que guardamos Sale el menú Y ya saben amigos Like, comentario Y nos vemos Didy F Basketball Si no, no La Else ¡Gracias!